Industrial de San Juan y también es referente de la Unión Industrial Argentina. Hugo, buenas tardes, ¿cómo le va? Vanesa Olivares y Raúl Farrán de Sonda TV los saludan. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches. Tengo un poco de retorno, pero bueno, voy a tratar de poder explicar un poco la reunión. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, 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 lo escuchamos muy bien, Hugo. Bueno, cuéntenos, ¿qué plantearon ustedes en la reunión sobre este tema precisamente con Maza y cuál fue la respuesta? Bueno, la reunión fue una reunión bastante extensa. En el caso de la Unión Industrial de San Juan y las provincias mineras, venimos trabajando mucho en poder explicar y sobre todo argumentar que una ley de humedales no es la solución a la problemática que sabemos, que tienen los vecinos en Entre Ríos. Hoy existen leyes que protegen dicha situación y creemos que una ley de humedales que sea nacional no es bueno porque empieza a generar y a limitar, sobre todo, la ley como la estaba planteando el diputado Grosso, con un inventario y una serie de medidas que podría afectar seriamente, no solamente a la actividad minera, sino a todas las actividades productivas. Entonces, lo que le manifesté al ministro, le hablaba un documento técnico que, por supuesto, la Cámara de Empresarios Mineros había emitido y que explicaba claramente cuál es la realidad de las distintas operaciones mineras, que cada provincia es dueña de los recursos hídricos y hay legislaciones con declaraciones de impacto ambiental y una serie de prevenciones que hace que de alguna forma se cuide el ambiente y que no generen mayores inconvenientes. Y que una ley nacional como esta que están planteando no es la solución a los incendios en Entre Ríos. Entonces, lo que de alguna manera transmitimos es que esto tiene que haber legislaciones de cada una de las provincias, declaraciones de impacto ambiental de cada una de las provincias y es muy distinto el sector del sur, el norte, el noroeste y creemos que en ese sentido el ministro lo interpretó, hasta me comentó que, para que usted se dé una idea, la Casa Rosada está arriba de una humedal. Entonces, entiendo yo que debería haber un debate. Nosotros creemos que las leyes se tienen que debatir y no por un problema emotivo, hubo una ley que viene de la época de Pino Solanas y ahora el diputado Grosso quiere dar respuesta a esto. También ha habido mucho trabajo de los diputados de todas las provincias mineras, en el caso de San Juan, Gualberto Allende, Fabiola Uones, Susana Lassiar, y no importando cuál es la pertenencia política, las distintas provincias mineras le han transmitido en una reunión que ha habido hoy también en la Cámara de Diputados que las provincias deberían tener este tipo de legislaciones bajo su órbita y no una legislación nacional que generaría bastantes conflictos y sobre todo no es una buena señal a nivel de lo que uno necesita, que los inversores no vayan a dudar en función de mucho dinero que traen para sus proyectos mineros y que este tipo de legislación podría generar un impedimento. Bien. Hugo, por lo que entendemos que usted nos ha explicado, Massa está abierto a estas propuestas de por allí cuando, si se llega a sancionar o no, desde el Ejecutivo tomar alguna medida para que esto no afecte a algunas actividades productivas, o sea, esté ese compromiso quizás. Lo que él dijo, lo que él dijo que entendía y que de alguna forma inclusive hasta están por sacar algún decreto que impulse la minería, habló, y yo se lo dije claramente porque se habla mucho del litio, le digo acá hay que hablar del litio y el cobre, y el cobre y el campo y todo el sector productivo que genere las divisas que el país necesita. Lo vi a Massa, que escuchaba, que tenía claro lo que la minería generaba, volví a insistir que los cuatro proyectos, en el caso de San Juan, en los próximos 40 años, que es Filo del Sol, José María, Los Azules y El Pachón pueden generar 140 mil millones de dólares, que José María cuando entre a producir sería San Juan la cuarta provincia exportadora del país, y yo creo que tiene claro el ministro que lo que se necesita acá es producción, trabajo y sobre todo las zonas alejadas de nuestro país que de alguna manera hoy se genera estos proyectos, hay un efecto multiplicador y como en la mesa de la productividad nosotros decimos donde está la Cámara Minera, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio Exterior y la Unión Industrial, esto genera mucho trabajo en forma transversal. Esperemos que de alguna manera algo que ya iba a salir se debata, creo que la información técnica que aportamos, si llegara a salir una ley de humedales, debería tener en cuenta toda la información que se aportó, y creo que este es el camino, que si mañana sale una ley, sea una ley consensuada, debatida y no de la noche a la mañana como prácticamente iba a salir. Entendemos que pasó a comisión el tratamiento para el jueves de la semana que viene, creo que esto ya es importante y nos va a dar el tiempo para seguir insistiendo y sobre todo para que el Poder Ejecutivo charle con sus legisladores y cada provincia en este caso, no importa a qué partido político pertenezca, en el caso nuestro sean todos identificados con la problemática que podríamos llegar a tener, que es San Juan, y creemos que en esto se ha sumado Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta y otras provincias que tienen claro que la forma de poder salir de la problemática que Argentina tiene es produciendo y trabajando y la minería es uno de los caminos que realmente pueden marcar esta salida. Así que bueno, estamos tranquilos de que hemos expresado y que el Ministro Massa nos escuchó y que de alguna forma hemos podido transmitir nuestra preocupación y esperemos que dé sus resultados. Hugo, y reuniones con legisladores, tanto sanjuaninos como de otras provincias, ¿tienen previstas también por este tema? Permanente contacto con nuestros legisladores, es más, cuando venía justamente me tocó viajar con Gualberto Allende y Fabiola Uone y con Susana Lassier también hemos estado en contacto, así que este es un trabajo de todos los sanjuaninos y de por supuesto todas las provincias mineras y también las que no son mineras porque esto afectaría no solamente a la minería sino a la agricultura y creemos que hoy las fuentes de poder generar las divisas que tanto necesita el país tienen que ver con la producción, así que vamos a seguir dando debate y vamos a tratar de aportar como lo está haciendo la Cámara de Empresarios Mineros informes que permitan visualizar la realidad y que no sea una situación emotiva de un incendio que entendemos de lo dramático y de lo importante que esto significa que el camino no es una ley de humedales sino el camino va por las leyes que ya existen en cada una de las provincias y que de alguna manera pueden dar solución a que esto no se vuelva a repetir bien, Hugo le agradecemos la comunicación con Sonda TV y bueno vamos a seguir este tema y sobre todo todas las instancias que lleve en el tratamiento de este proyecto dando por privado lo que yo le pude transmitir al ministro, así ustedes lo pueden también poder informar pero el camino es este, el camino es el diálogo, el camino es el debate y no tener la preocupación de que cuando uno debate se pelea sino que si llegan a salir leyes que sean leyes consensuadas y por el bien común de toda la Argentina pensando en un país federal que es lo que uno trata de transmitir Bien, bueno, muchas gracias Hugo, que tenga una excelente jornada Gracias a usted, muy amable Allí entonces, Raúl, estamos en comunicación